Este fin de semana, Soriana te invita a Bioparque Estrella. Descubre la nueva atracción Bucaneros, un gran espectáculo donde piratas y lobos marinos forman parte de una gran aventura. Vive tu lado salvaje en el Serengeti Safari. Descubre río Jurásico y Subterráneum. Muchas más atracciones te esperan en Bioparque Estrella, el parque temático más grande de México.